Los 6 mejores atomizadores spray ¿Quieres disfrutar de un perfume delicado y refrescante durante todo el día? Entonces busca la perfumeria Beko y comprueba sus atomizadores perfumes para perros. Estos atomizadores son perfectos para disfrutar de un perfume delicado durante todo el día, sin necesidad de tener que ir a la piscina a tomar una ducha. Además, están diseñados para que sean fáciles y económicos de usar, con una botella vacía pulverizadora para viajes de 5 mililitros. Este atomizador es una joya. Tiene una forma muy bonita y elegante, además de que es muy resistente. No tarda en secarse y tiene una brillantez increíble. Es una joya perfecta para cualquier día. La atención que se ha puesto a la joyería es evidente, así que no dudarás en comprarlo. ¿Quieres un pulverizador para peluquería que sea perfecto para tu salón? Entonces este es el pulverizador ideal para ti. El pulverizador de agua para peluquería Spray 300 mililitros pulverizador desinfectante, pulverizador continuo flyerosol, botella spray nebulizador vaporizador plantas, botella spray niebla fina es perfecto para peluquerías, estudios de belleza, spa y duchas. Tiene una gran variedad de diseños y coloraciones, y está disponible en dos tamaños. He estado usando este pulverizador de agua para peluquería durante un mes y me gusta mucho, es muy ligero y se puede manejar fácilmente. La compra ha sido muy fácil, y el producto se ha entregado en perfecto estado. Definitivamente recomiendo este pulverizador de agua para peluquería. ¿Quieres un atomizador perfumado para viajes? Aquí tienes el perfecto para ti. Este atomizador es compatible con el aire acondicionado, permite que el perfume se disperse en todo el ambiente, y es muy ligero y portátil. Así que puedes usarlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, es una gran idea para llevar el perfume a tu viaje. He comprado este atomizador para usarlo en el trabajo, pero me ha encantado tanto que me lo he llevado a casa para usarlo en ocasiones particulares. Es muy práctico, porque tiene una botella vacía para poder usarlo directamente en el olfato o en el rostro. Además, es muy ligero, y se puede guardar en el bolso sin problemas. Es una joya que no puedes perder. Si buscas una buena forma de pulverizar aceites esenciales, esta es la solución perfecta. Gizao Ambar Pulverizador Cristal 30 ml ofrece una excelente calidad, y una gran variedad de posibilidades para tu experiencia en materia de atomización. Está equipado con un atomizador de vidrio con una forma perfecta para extraer el vapor de los aceites esenciales, aumentando así el efecto terapéutico. Además, tiene una bandeja para el aceite, lo que le da un aspecto muy elegante. Estos atomizadores son increíbles. Están hechos de un material muy resistente y con una buena calidad. No tardan en secarse, además de que tienen una buena durabilidad. Son perfectos para utilizar en el caso de aceites esenciales, mezclas de aromaterapia, perfumes, masajes, etc. La variedad de colores que ofrecen es una gran agradación, así que no te quedarás atrás. ¿Quieres un perfume que te transporte a lugares donde nunca has estado? Entonces esta es la fragancia perfecta para ti. El Toureal 8 ml atomizador perfume, 3 piezas, bot spray pulverizador vacía, dosificador para colonia te transportará a lugares increíbles, llenos de aventuras. Además, es un atomizador perfumado que se vacía con facilidad, lo que te ahorrará tiempo. He comprado este atomizador para usarlo con mi perfume habitual, Toureal. Es un producto muy económico, y me gusta el hecho de que tenga dos botones para dos distintas dosis. Además, es muy ligero y no pesa demasiado. Lo recomiendo totalmente. Busca una botella de perfume para viaje que sea fácil de llevar, y que tenga un mini atomizador que funcione mejor. La botella de perfume de 5 ml, mini atomizador de perfume para viaje, botella de spray portátil vacía es la opción perfecta. Esta botella es muy ligero, y el mini atomizador funciona muy bien para que puedas disfrutar de tu perfume sin problemas. Además, este atomizador es recargable, lo que significa que puedes utilizarlo varias veces sin necesidad de descargarlo. Así que no esperes más y pide tu botella de perfume vacía mini atomizador para viaje ahora. He estado comparando varias botellas de perfume, y esta es mi preferida. Tiene una bocanada muy alta, por lo que se puede utilizar mucho sin sentir ningún tipo de ardor. Además, es bastante compacta, así que te la puedes llevar donde quieras. Tiene una tapa de plástico para mantener el perfume fresco, y una mini botella de 5 ml para viajar. Estoy muy contenta con este producto. Recuerda que en la descripción del vídeo, tienes más información, y los links de los productos. Nos vemos en el próximo vídeo.